Bienvenido nuevamente. Comencemos. Antes de iniciar, te invito a que te prepares para este tiempo de oración, enfocándote en tu respiración. Respira profundamente. Al exhalar, si lo deseas, cierra tus ojos lentamente. Ahora dirige tu atención hacia Dios. Pídele la gracia del Espíritu Santo para que escuches atentamente su voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos con la lectura del Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, No resistas al que te haga algún mal. Al contrario, Si alguien te pega en la mejilla derecha, Ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, Déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga una milla, Llévala dos. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. También han oído que se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, Amen a sus enemigos, Y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, Y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿Qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿Qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, Como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué frase o imagen sobresale inmediatamente? ¿Qué frase o imagen sobresale inmediatamente? ¿Qué frase o imagen sobresale en Dios? ¿Qué frase o imagen sociote en el cielo es perfecto. Contempla este pasaje de nuevo. Si te es de ayuda, imagínate a ti mismo dentro de la narrativa. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué te dice Dios? ¡Suscríbete al canal! Escucha la voz de Dios. ¿Qué te dice hoy en este día? Mientras reflexionas, ¿qué te gustaría responderle a Dios? ¿Qué te dice hoy en este día? Ahora despojate de todo pensamiento y ponte por un momento en la presencia de Dios y de su paz. Concluyamos ahora nuestra oración con la oración del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos orar contigo nuevamente el día de mañana. Que la paz esté contigo. Amén.